Buenas tardes doctor. Buenas tardes doctor. Buenas tardes, este, escuchamos, aquí estaba hablando, estaba hablando. Yo doctor, Andrea. ¿Quién es? Andrea, 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 sí, te escucho Andrea. Sí, este, bueno, seguimos con el lupus eritematoso de inicio en la infancia. Ahí, a mitad. Bueno, en este subtipo de lupus, un 8% de pacientes van a desarrollar la enfermedad antes de los 14 años, el 7% van a ser hombres. En este grupo, la relación mujeres-hombres no es tan pronunciada como en otros subtipos y son más frecuentes formas de presentación anilicio, como es la nefropatía, la fiebre y la presencia de linfoadenopatías. Esto va de la mano con trombocitopenia y anemia hemolítica, mientras que las manifestaciones neurológicas, como la corea, aparecen más tarde a lo largo de su evolución. Bueno, algo que, pues, debe destacarse es el retraso del diagnóstico de ausencia de manifestaciones iniciales, que son típicas como el eritema malar o la artritis. Después tenemos el lupus eritematoso de inicio tardío. Bueno, el lupus de inicio tardío, que es después de unos 50 a 60 años de edad, engloba del 10 al 15% de los pacientes. La aparición de manifestaciones habituales como el eritema, la fotosensibilidad, artritis y nefropatía son menores. Por el contrario, lo que es el síndrome seco y la miocitis son más frecuentes. El síndrome seco es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la afectación de las glándulas exocrinas. En esta enfermedad, las glándulas más afectadas van a ser las salivales y las lagrimales. Y, bueno, todos estos síndromes se asemejan al síndrome de Sjögren. La expresión clínica en los pacientes mayores podría reflejar una sendera. Sí. Andrea, tú dices que son similares. ¿Cómo estuvo, Andrea, al síndrome Sjögren? ¿Cómo dijiste? Es que lo que es el síndrome seco y la miocitis son más frecuentes. Y estos asemejan más al síndrome de Sjögren. Sí, bueno, exactamente. Recuerda que el Sjögren, existe el Sjögren primario que vamos a tratar de ver como última enfermedad. Pero el Sjögren es como la Coca-Cola. Está invitado a todas las fiestas. El Sjögren acompaña o puede acompañar al artritis reumatoide. Puede acompañar al hiposatematoso. Puede acompañar a la cirrosis y la primaria. Puede acompañar a varias enfermedades, pero también existe el Sjögren primario, puramente primario, que tiene criterios para hacer el diagnóstico del Sjögren primario. Entonces, no te sorprenda que el paciente tenga Sjögren sintomatología, que como tú dices, es ojo seco y boca seca como datos fundamentales, aunque sabemos que las glándulas exócrinas en general, cual todas, disminuyen su producción. Pero lo más repetitivo, ojo seco y boca seca. ¿Sí? Sí. Recuerda que el hiposatismo de los niños es muy, muy agresivo. Créeme que la agresividad es muy importante. El niño más pequeño que yo vi en mi práctica fue un niño que tenía año y medio de edad, no fue su tratante, pero lo conviví mucho con su mamá. Después de que se enfermó, este niño falleció, falleció a los tres años de edad. Este niño se lo murió y después, como a poco tiempo, su mamá se enfermó de artritis. Y la hermana, la mamá, o sea, la tía del niño le pegó lupus. O sea, quiero decirte que aquí hay una tendencia familiar a enfermedades autoinmuladas muy importantes. Y la primera persona que se afectó fue este niño, el chiquito, varón de año y medio de edad, para que veas que a veces te brinca cosas no comunes. ¿Te acuerdas, Andrea? Sí, sí, doctor. Un caso no común, Andrea. Ok. Bueno, pues la expresión clínica en los pacientes mayores podría reflejar una senectud del sistema inmunitario, porque pues habitualmente no se piensa en la posibilidad de un lupus en un anciano, por eso pues el diagnóstico suele demorarse. Después tenemos el lupus eritematoso sistémico masculino. Bueno, este engloba alrededor del 12% de los pacientes. En los hombres existe una mayor incidencia de lupus discoide y de serocitis, ya sea pleuritis y pericarditis. Esto como manifestaciones iniciales, mientras que durante la evolución de la enfermedad van a ser menos frecuentes la artritis y la erupción malar. La incidencia de enfermedad renal, manifestaciones neurológicas, vasculitis y trombocitopenia es similar entre mujeres y hombres. Por el contrario, no existen diferencias serológicas entre ambos sexos. Al igual que en el lupus de inicio tardío, pues el diagnóstico también va a ser tardío. Andrea, fíjate, Andrea, que también hay lupus en el hombre. Lupus experimentalmente, existe modelos naturales. Por ejemplo, los perros existen y las ratas existen modelos naturales de lupus intematosa. Los perros les pueden pegar lupus. Y siempre la perra, la hembra, le va más mal. Igualmente las ratas, la rata hembra le va más mal que el macho. Es decir, realmente para nosotros los hombres, el lupus en hombres es un lupus más agresivo. El concepto global es que el paciente con lupus se puede retrasar el diagnóstico porque la gente no piensa en lupus porque es varón. Sí, yo le pregunto a internistas que me hicieron un diagnóstico, pero si lo que tú me estás diciendo es una mujer, no, pues el lupus, pues sí, compañero, también es un lupus, pero es en un hombre. Sí, está claro, y es más agresivo. Realmente es agresivo el lupus en el hombre. A diferencia de los animales, el lupus en el ser humano puede ser hasta más agresivo en el hombre que en la mujer. Sí. Sí, 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 Andrea. Ok, ok. Ahora sigue el sistémico cutáneo subagudo. Bueno, este es un síndrome en el cual su manifestación principal son las lesiones cutáneas seguidas de manifestaciones sistémicas, ya sea la artritis, pericarditis y puede ser síndrome de Jorgen. Lo recién nacido. Ante ti Jorgen, Jorgen. Jorgen, ok. Los recién nacidos de madres con este síndrome suelen presentar bloqueo auriculoventricular y como dije anteriormente, pues más de la mitad van a presentar un lupus definido en la edad adulta. Después tenemos el sistémico sin anticuerpos antinucleares. El perfil inmunológico también influye en la expresión clínica del lupus, aunque la presencia de anticuerpos antinucleares es una de las características de la enfermedad. En un 5% de los pacientes con lupus no se detectan estos anticuerpos en ningún momento de su evolución, como lo mencionó el doctor. Estos pacientes presentan con mayor frecuencia lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico. Aunque es posible que después lo presenten, ¿verdad? Así como usted dio el ejemplo. Sí, yo te quería comentar que realmente, de hecho, en los criterios del 19 hay un problema. El problema es que en esos criterios del 19, el paciente que yo te decía a ti, el paciente que te decía que no, que yo decía, ¿quién es un lupus? El problema es que en los criterios, el lupus de ellos teóricamente no entraría a escrutinio. ¿Por qué? Porque tenía negativos. Para que el paciente sea metido a estudio para lupus, tiene que ser anapositivo 1,80. Así dice claramente. Si no, no debe ser metido. Ese es un gran problema porque existe realmente la posibilidad de un lupus transitoriamente seronegativo. Transitoriamente. Pero realmente, siempre yo como clínico, cuando tengo aná negativos, digo, es su madre, digo, chinga, esto será, es una cebra. Es que, es una cebra sin rayas. Es cuando, ¿tú conoces una cebra, Andrea? No, doctor. Es un animal, es como un burro, como un burro de... Ah, sí, sí los conozco. De África. Sí, sí, sí. Bueno, pues, es de cuenta que cuando yo veo una cebra sin rayas, pues no me la creo. Igualmente, el lupus eronegativo es muy duroso. Existe. Si usted debe tomarle anti-SSA, anti-RO, porque un porcentaje, el 50% de la gente que tiene anticorps internuclear negativo puede tener anti-SSA o RO, que es lo mismo. No me explico, no me explico. Hay que, hay que salir este anticuerpo cuando sale, pues, negatividad. ¿Me explico? ¿Dónde la...? Sí, Andrea, sigue. Y, bueno, vamos a seguir con laboratorio. Bueno, los reactantes de fase aguda, la... en la velocidad de sedimentación globular, se va a encontrar acelerada en las fases de la actividad de la enfermedad y es una guía útil para el seguimiento del proceso y la respuesta al tratamiento. La proteína C reactiva es normal, solo esta aumentaría en los casos de infección añadida. Después tenemos alteraciones hematológicas, leucopenia, lifopenia y trombocitopenia. La presencia de un test falsamente positivo para la sífilis, que es en el 25% de los casos, deben hacer sospecha de la existencia de anticuerpos antifosfolípidos. Después tenemos las alteraciones inmunológicas. Los anticuerpos antinucleares se detectan en el 95% de los casos, su negatividad hace dudar del diagnóstico y los anticuerpos anti-SM, en el 25% de los casos son altamente específicos de lupus. Los anticuerpos anti-Rho y anti-La suelen ser positivos en lupus con síndrome de Sjörgnen y la disminución de los componentes de complemento C3 y C4 se relaciona con la actividad de la enfermedad, en especial con la presencia de una nefropatía. También tenemos alteraciones del sedimento urinario. Con el estudio del sedimento de orina, es decisivo para saber la presencia de una nefropatía, lo que es la proteinuria, la hematuria y la presencia de cilindros celulares compuestos por hematíes o hemoglobulina, ya sea de tipo granular, tubular o mixto, van a demostrar la afectación renal. Y ya, esto sería todo de mi parte, doctor. Sigue mi compañera Virginia. Ok, yo además quería comentar un poquito. Siete, Andrea, que aparecieron hace como unos, no recuerdo, en 2004, no recuerdo cuando aparecieron en ese tipo de cuerpos donde revolucionaron, porque decían, los 11, los criterios originales hablaban que el personal debe tener 4 de 11 criterios. Sin embargo, aparecieron los criterios de un grupo que se llamaba SLIC, donde también debe tener 4, pero no de 11 criterios, sino de 17 criterios. Había criterios inmunológicos, los criterios inmunológicos aumentaron. Por ejemplo, el complemento bajo. Si tú tenías anormales inmunológicas, por ejemplo, anticomantiluclales positivos, anticomantiluclales positivos, tuvieras C3 y C4 bajos, cualquiera de ellos se considera un criterio inmunológico. Si tú tenías ana negativo, ana negativo, sin embargo, si tenías complemento bajo, esa normalidad inmunológica era suficiente para que tú hicieras el diagnóstico de lupus. El paciente que yo te decía, aquel flaco que tenía bien, esa persona tenía complemento C3 y C4 bajos, pero lo sana era negativo, ¿me explico o no me explico? De acuerdo a esos criterios, a esos criterios que yo tenía, que en mi paciente en aquellos años, que no me van a hacer los criterios de SLIC, yo hubiera dicho, tiene un lupus, ¿me explico o no me explico, muchachos? Sí, doctor. Porque no, 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 era C4 suficiente para tener, por ejemplo, C4 positivo. El C4 positivo también contaba, pero en ausencia de anemia hemolítica, porque el C4 relaciona a anemia hemolítica. Si tú tenías anemia hemolítica, contaba el anemia hemolítica, pero no contaba el C4 positivo, tenía valor cuando no había anemia hemolítica, porque tú puedes tener un C4 positivo y no estar hemolizando. ¿Me explico o no me explico, Gloria? Andrea, no, no. Sí. Muchachos, no le estoy haciendo bolas. No, doctor. Bueno, muchachos, no lo quiero. Ok, Andrea, bien. Síganme, muchachos, síganme, por favor. Síganme. ¿Sí se ve en pantalla completa todo, las diapositivas? Sí, sí se ve. Sí, sí veo. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la evolución y pronóstico. que, pues, bueno, el retraso del diagnóstico... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, Itaem? Yo, Virginia Vázquez. ¿Virginia Vázquez? Sí. Una persona en la evolución. Bueno, en la evolución del pronóstico, pues, el retraso del diagnóstico en el inicio del tratamiento, también como las complicaciones son factores de un mal pronóstico, pues, de esta enfermedad. Y un aspecto que, pues, en el futuro permite aumentar la supervivencia de estos pacientes radica, pues, en mejorar las pautas de administración de los fármacos que se emplean, además de la introducción, pues, de nuevos fármacos mucho más efectivos y menos tóxicos. Y, pues, bueno, es necesario, además, pues, prevenir la arteriosclerosis precoz y también los fenómenos trombóticos. La afectación neuropsiquiátrica y la nefropatía son, pues, principalmente las causas de muerte, junto con las infecciones y también las complicaciones vasculares, que, pues, estas son debidas a la arteriosclerosis precoz. Y, bueno, la coexistencia de un síndrome antifosfolípido, pues, tiene un impacto negativo en la supervivencia de los enfermos con lupus. Y, pues, bueno, actualmente la supervivencia de los pacientes con lupus eritematoso sistémico a los 10 años de evolución de la enfermedad, pues, es de un 90%. Y el reto para los próximos años, pues, es mejorar la calidad de vida de los pacientes y también, pues, reducir su mortalidad, ya que hoy en día es de 3 a 4 veces superior a la esperable en una población de edad y de sexos similares. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico y el embarazo. Bueno, la probabilidad de un desenlace desfavorable del feto o de la madre, pues, se puede determinar mejor por medio de una evaluación de la actividad de la enfermedad existente, también de una valoración de los resultados de embarazos previos y también el conocimiento del estado de anticuerpos antifosfolípidos y de SSA o SSB. Y, pues, aquí es aconsejable que las pacientes con lupus eritematoso sistémico no se queden embarazadas en periodos de actividad de la enfermedad, ya que el embarazo, pues, aumenta la actividad lúpica. Por ejemplo, bueno, 2 de cada 3 pacientes presentan una reagudización leve o moderada, habitualmente articular o cutánea durante el embarazo o en las 8 semanas, pues, posteriores al parto. La morbid mortalidad fetal, pues, sí es muy alta. Por ejemplo, tienen un 40% de pérdidas fetales en los casos que presentan nefropatía lúpica durante la gestación. La nefropatía lúpica previa no contradica el embarazo. Y discriminar un brote de nefritis lúpica de una preeclampsia, pues, sí es muy difícil, ya que no hay una prueba diagnóstica. Y la presencia de cilindros en el sedimento urinario, también los títulos altos de anti-ADN, como los valores bajos de C3 y C4 y la ausencia de hipertensión, pues, estos nos orientan hacia el diagnóstico de nefritis lúpica. Y los anticonceptivos orales no pueden aumentar el riesgo de brotes cuando la enfermedad se encuentra, pues, estabilizada. Y, bueno, ahí en la tabla que les puse se exponen, pues, las medicaciones que sí pueden utilizarse y las que no durante el embarazo. Por ejemplo, tenemos las que sí se pueden utilizar, los preparados polivitamínicos, las dosis bajas de aspirina, la hidroxicloroquina, la prednisona, pero menos de 20 gramos al día, la asiatroplina. Y las medicaciones que no deben utilizarse son la ciclofosfamida, el micofenolato de hemofetilo, el metotrexato, la leflumida y también la warfarina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Tenemos el, bueno, en el régimen de vida, pues, de entrada se le va a informar al paciente de que es portador de una enfermedad crónica que evoluciona a brotes. Y un 40% de los casos de lupus eritematoso sistémico van a presentar una remisión, pues, espontánea y con una buena respuesta a la medicación. Y, pues, con esto, ¿qué logramos? Pues, dos objetivos, que sería, pues, ganarnos su confianza y también presionar la angustia. Y se le va a avisar del peligro que, pues, presupone el abandono de la medicación, en especial si, pues, la medicación se para de forma brusca en el tratamiento de corticoides. Y, bueno, también se le va a indicar al paciente, pues, un reposo absoluto en cama en los brotes de la enfermedad. Y, pues, fuera de estos y según la situación clínica, pues, se va a prolongar el descanso nocturno. Deben de descansar alrededor como, pues, de 10 horas. Y también se va a proponer, pues, un pequeño descanso en mediodía de unas dos horas aproximadamente. La dieta, pues, debe ser equilibrada de acuerdo con el perfil metabólico del paciente. Y también, pues, están indicadas las estatinas, perdón, estatinas, para mantener, pues, un colesterol LDL inferior a 100 miligramos por decilitro. También la hipertensión arterial se controla con inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina y, o también antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y, pues, debe suspenderse el hábito tabáquico, pues, completamente y también prestar, pues, especial atención a todas aquellas situaciones que, pues, pueden reactivar la enfermedad, como lo es el embarazo, las intervenciones quirúrgicas o también las infecciones. Y, pues, deben de mantenerse las vacunaciones habituales. Durante las fases de la actividad, pues, se le va a, bueno, se puede evitar de preferencia la exposición a los rayos ultravioleta, ya sea de forma directa o indirecta por agua, arena, nieve, aparatos de bronceado, etcétera. Hay que evitar, pues, mucho la exposición solar entre las 12 y las 16 horas. De todos modos, pues, si el paciente le gusta, pues, estar al aire libre, no se le va a privar, pues, de esto. Solo, pues, se les va a aconsejar que usen sombrero o gorra, camisas de manga larga, bloqueador, pero con un factor de protección mayor a 30. Y estas cremas se deben de aplicar una hora antes de la exposición solar y también después del baño o de una sudoración, pues, profusa. También se le debe aconsejar el uso de gafas oscuras en los pacientes en tratamiento con hidroxicloroquina. También deben evitarse, pues, en lo posible los anticonceptivos y el tratamiento hormonal sustitutivo y también las medicaciones responsables de fotosensibilidad que les puse también en esta tabla. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento pero farmacológico. Empezamos con la afectación cutánea, que, pues, en esta, los glucocorticoides locales, entre ellos las cremas y pomadas tópicas y también las inyecciones administradas en lesiones cutáneas graves, pues, son útiles en lo que viene siendo la dermatitis del lupus. Los pacientes con lesiones antiestéticas o, bueno, también el lupus discoide o extensas deben ser atendidos por un dermatólogo. Esto es porque el tratamiento de la dermatitis grave del lupus sí es muy difícil, ya que los esteroides tópicos, en especial los florados, pueden causar una atrofia cutánea, también despigmentación y, pues, entre otras cosas. Se debe tener, pues, cuidado en la elección de preparados correctos para el área afectada. Las lesiones faciales, pues, se deben tratar con preparados no florados de una potencia baja o media, como lo es el hidrocortisona o desonida. Las lesiones, pues, del tronco y los brazos deben ser con preparados florados de potencia media, como el valerato de betametasona, el acetónido triamcinolona y las lesiones del cuero cabelludo con productos de potencia media en forma de losiones. Y, pues, bueno, las lesiones hipertróficas en otros lugares y también la de las palmas de las manos y las plantas de los pies, que estas son, pues, productoras de incapacidad, se deben tratar con glucocorticoides tópicos de alta potencia, como lo es el dipropianato de betametasona y también el clodometasol. Y puede aplicarse la aplicación tópica dos veces al día de triamcinolona, excepto en la cara, donde, pues, sí se deben aplicar preparados de cortisona con el fin de evitar, pues, lesiones atróficas. Si a las dos semanas no vemos respuesta, se debe asociar hidroxicloroquina y en caso de una mala respuesta a todas las anteriores, pues, tenemos que añadir prednisona a dosis de 0.5 miligramos por día. Y una alternativa a las que mencioné, pues, es la talidomida a dosis de 25 a 50 miligramos por día, que este, pues, es un fármaco no comercializado que, pues, obliga a adoptar las precauciones que ahí les puse en la tabla. Vemos, pues, el tratamiento debe ser, pues, muy estricto, ya que es una medicación de uso compasivo, o sea, uso hospitalario. Su consentimiento, pues, debe ser informado. También tenemos que tener una prueba de embarazo previa al tratamiento. Y, bueno, la contracepción eficaz y real, el preservativo, pues, sí es, debe ser imperativo, ya que la talidomida, pues, se elimina por el semen. Y, bueno, se debe iniciar el tratamiento primero a dosis bajas. Sus efectos secundarios mayores serían la teratogenicidad y polineuritis sensitivomotora, que obliga a practicar un electromiograma cada seis meses y luego suspender el fármaco en caso de polineuritis. Y sus efectos secundarios menores, pues, serían el estreñimiento, amenorrea, aumento de peso y sedación. Y, pues, bueno, en caso de vasculitis también se debe administrar penisona a dosis de un miligramo por día. También, yo leí que, bueno, los fármacos antipalúdicos, pues, son muy útiles en pacientes con dermatitis de lupus, con independencia de que las lesiones se deban al lupus eritematoso sistémico, también lupus cutáneo subagudo o lupus discoide. Cierto, sí, cierto, Virginia, la hidroxicloroquina o hidroxicloroquina es un medicamento que fácilmente tiene su toxicidad, pero sobre todo en los ojos, realmente la toxicidad más reconocida, pero tú me preguntas si yo vi mucha toxicidad con la hidroxicloroquina o la hidroxicloroquina. Yo la vi realmente muy, muy después de muchos pacientes, yo vi muy pocos casos de toxicidad, siempre vigilándose con un oftalmólogo, cada seis meses el oftalmólogo debe revisar el fondo de ojo y él debe decir, ¿sabes qué? Hay alteraciones, inmediatamente suspender la cloroquina o la hidroxicloroquina. Es una indicación en el lupus articular y en el lupus cutáneo es excelente la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿sí? Y pues bueno, las dosis más altas de cualquier fármaco pueden pues proporcionar una respuesta más temprana y una mejoría de una proporción pues mayor de pacientes pero también pues estas dosis muy altas son muy tóxicas y pues en general las respuestas a la cloroquina y la quinacrina pues se aprecian antes de uno a tres meses. Las respuestas a la hidroxicloroquina pueden tardar de tres a seis meses y los antipalúdicos pueden tener un efecto pues ahorrador de esteroides. Se recomiendan pues dosis iniciales por ejemplo de hidroxicloroquina pues serían cuatrocientos miligramos diarios de fosfato de cloroquina quinientos de quinacina cien y pues se pueden administrar dosis más altas durante periodos breves o sea de dos a cuatro semanas y ya cuando bueno una vez controlada la enfermedad pues los fármacos ya se pueden suspender pero pues poco a poco. tenemos ahora la afectación reumatológica y bueno la indometasina a dosis de cien a ciento cincuenta miligramos por día es el AINE de elección para controlar la afectación articular y la fiebre junto con la hidroxicloroquina si después de dos semanas no hay respuesta tenemos que asociar cinco miligramos de prednisona o cuatro miligramos de prednisolona si la afectación articular pues es persistente hay que añadir metotrexato a dosis de siete punto cinco hasta quince miligramos pero semanales la profilaxis de la osteoporosis con calcio debe ser un gramo por día y la vitamina D de cuatrocientos a ochenta a ochocientos este unidades en las veinticuatro horas y pues esta sí es obligada en los pacientes con tratamiento esteroideo y ya en el caso de miocitis se debe administrar pues prednisona a dosis de punto cinco miligramos por día hasta conseguir pues mantener las enzimas musculares pues dentro de la normalidad tenemos la afectación neurológica que pues en este caso debe administrarse prednisolona en forma de bolo y después asociar un miligramo al día de prednisona y ya en caso de necesitar pues dosis altas de corticoides hay que añadir bolos de ciclofosfamida después tenemos a la afectación pulmonar y pues en esta hay que administrar AINE pero si no hay respuesta a las 72 horas debe añadirse prednisona a dosis de un miligramo por día junto con salmeterol o formeterol que como ahí vemos viene pues en forma de un inhalador y pueden ser necesarios los bolos de prednisolona y ciclofosfamida después tenemos la afectación cardíaca y en caso de miocarditis pues debe administrarse prednisona a dosis de un miligramo por día bueno tenemos la afectación hematológica que pues en caso de anemia hemolítica o trombocitopenia se debe administrar un miligramo por día de prednisona durante tres semanas y si no hay respuesta pues hay que iniciar bolos de prednisolona vanazol o también rituximab y luego plantearse pues una esplegnotomía ya por último tenemos la afectación renal que pues bueno el tratamiento de la nefropatía lúpica depende del patrón morfológico que se observa en la anatomía patológica y se compone de una primera fase que es la introducción bueno la inducción de la remisión y de una segunda fase que pues es el mantenimiento de esta la nefropatía lúpica se encuentra en remisión cuando la proteinuria se reduce por debajo de un gramo al día y se normalizan la función renal el seguimiento de orina y el complemento y el anti ADN y bueno el tratamiento inmunodepresor incluye prednisolona a dosis de un gramo por día este también micofenolato de mofetilo que son dos gramos al día bolos de ciclofosfamida que son 750 miligramos también ciclofosporina acetoprina rituximab etcétera y pues algunos autores dicen que el micofenolato de mofetilo pues es más eficaz que la ciclofosfamida intravenosa en la inducción pues de la remisión de la nefritis lúpica y en el caso de una insuficiencia renal crónica terminal pues deben programarse hemodiálisis y trasplante renal y pues bueno recientemente al igual que ocurre con la AR pues se deben introduciendo en el lupus eletematoso sistémico los tratamientos biológicos en especial el rituximab para la afectación del sistema nervioso central aunque pues se han descrito también casos de leuconcefalopatía multifocal que es progresiva grave tras su administración y bueno pues el daño renal es el más importante de todos porque puede ocurrir en hasta el 10% de los pacientes bajo terapia crónica con cloroquina pero pues también en menos del 5% de los que reciben hidroxicloroquina y ya por último venían estas tablas que pues son las medidas terapéuticas que pues el clínico debería tener presentes en el tratamiento del lupus ahí vienen pues las medidas a seguir en el tratamiento que pues son como ya les había mencionado usar las menores dosis posibles de corticoides y también en días alternos también se utilizan a este AINE un uso sistémico de omeprazol cuando se utiliza el AINE también se debe tener una vigilancia activa ante la aparición de infecciones y debe de haber un control escrito de la hipertensión arterial con hipotensores y también de la dislipemia con atorvastatina y bueno también pues hay empleo de pautas reducidas de ciclofosfamida para tratamiento de nefropatía lúpica la utilización de agonistas sintéticos de la hormona liberadora de gonatropina en las mujeres jóvenes y también pues el uso de gamma globulinas intravenosas como pues una alternativa a dosis altas de corticoides o citostáticos intravenosos en las situaciones de riesgo viral y ahí viene en otra tabla pues un resumen de los tratamientos en el lupus eritematoso sistémico los fármacos la indicación y su toxicidad y pues ya esto será todo de parte del equipo doctor ok Virginia muchas gracias Virginia realmente el tratamiento el tratamiento para el lupus ha ha abundado enormemente la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes con lupus créanme que es impresionante la calidad de vida que se puede lograr en un paciente con lupus nadie garantiza la salud porque cada paciente es diferente digamos el lupus puede debutar de una forma muy muy agresiva hay gente que tiene un comportamiento realmente muy agresivo pero generalmente te da oportunidad si tú lo que te da tempranamente te da oportunidad de modificar la enfermedad darle un control no se cura el lupus el lupus se puede controlar yo quisiera que me pasaran mis imágenes de que le pedí que me las proyectaran por favor me las pueden proyectar por favor me pasa la que sigue es la marca de la enfermedad es la formación de los autocuercos es una de las características el sistema inmunológico se caracteriza por el infusito B están formando autoanticuerpos que tienen un significado muchas veces no muy claro tú recuerdas que los anticuerpos nucleares son elementos de acuerdo a los criterios de 2019 que es necesario tener presente para que diagnostiquen el lupus y el método sistémico pero per se por sí mismo no te hacen el diagnóstico del lupus tú puedes tener anticuerpos antinuculares presentes en la artritis ramatoide enfermedades como la esterodermia la dermatitis las enfermedades como el joven primario hay otras enfermedades hemológicas que te pueden dar anticuerpos antinuculares positivos la tiroides de Hashimoto tiroides de un órgano por ejemplo tiroides autoinmune que puede dar anticuerpos antinuculares positivos una hepatitis de tipo 1 hepatitis autoinmune que puede dar anticuerpos antinuculares positivos una neoplasia como cáncer de mama y linfoma que puede dar anticuerpos antinuculares positivos per se por sí mismo no hacen diagnóstico de nada y no hay que pensar no solo en lupus hay que pensar enfermedades diferentes a la posibilidad de tener anticuerpos antinuculares positivos recordando que hay un porcentaje de pacientes que están sanos y que tienen anticuerpos antinuculares positivos recuerda que hasta una población de gente entre 20 y 60 años gente que donaba sangre le pidieron anticuerpos antinuculares positivos fíjate que hasta un 30% de los pacientes donadores de sangre tenían antipositivos a títulos muy bajitos 1 a 40 1 a 40 un dirigente tenía anticuerpos positivos débilmente positivos entonces ver anticuerpos antinuculares ay cabrón espera me puede estar sano por amor de Dios no no se me pico pero un 5% tenían anticuerpos antinuculares unos 160 que están más altos entonces el hecho de tener anticuerpos antinuculares hay que usted debe pedirlos cuando tiene un sentido usted no le pita de fregadaso no por favor una lumbálgica con anticuerpos antinuculares positivos porque si no le pide usted los anticuerpos antinuculares de una lumbálgica por amor de Dios no se si me explico hay que pedirlos cuando usted sospecha una enfermedad autoinmune teniendo presente que per se per se per se no te hace un diagnóstico y hay casos de 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 que el paciente puede tener anticuerpos antinuculares positivos y puede tener datos clínicos de autoinmunidad pero existe un concepto que realmente realmente de verdad está presente que se llama enfermedad indiferencial del tejido colectivo hay pacientes que no caen en nada no caen en criterios de artritis criterios de lupus de esquilodermia dermatosis no caen claramente en algo y existe un porcentaje de pacientes que deben ser etiquetados como enfermedad indiferencial del tejido colectivo me explico no me explico y esos pacientitos que puedo hablar de 10 o 15% pueden meterse en ese terreno y pueden pasar 5 años y el paciente sigue teniendo el diagnóstico enfermedad de indiferencial del tejido colectivo en ocasiones agarra un camino desvinido para hacer diagnóstico de lupus de artritis de esquilodermia de dermatosis me explico o no me explico Virginia Virginia existe este concepto recuerda los criterios del 2019 obligan a que tengan anapositivos si no no pueden entrar y eso a mí me parece un poquito injusto porque yo hay pacientes que tú puedes tener con lupus como este muchacho que te decía que estaba muy jodido muy sintomático con una erupción cutánea artritis infopenia profunda no no estaba jodido fiebre no no jodido jodido yo justifique el inicio de esteroides etiquetándolo como una enfermedad diferencial del tejido colectivo Virginia si Virginia yo la metí zorraja en la cortisona para la medicina es apasionante es muy interesante de veras que es muy apasionante la reumatología es muy muy interesante hay que tener juicio hay que saber que estás comprometiendo un diagnóstico decir que tiene lupus o una enfermedad del tejido colectivo es muy serio y decirle que no lo tiene también es un diagnóstico muy serio no sé si me explico hay que ponerse abusadillos eso te logrará la experiencia porque usted Virginia va a ser experta no sé en qué a lo mejor en cardiología o usted va a ser neurocirujano o sea para la madre pero usted va a hacer algo y tienen que romperse la madre para aspirar a eso por favor muchachos tienen que chingarse si no se están chingando no están ustedes estudiando medicina chingados por el amor de Dios si usted está toda madre feliz viendo la tele la chingada está usted mal hay que romperse la madre lo he dicho y se lo hoy y perdón muchachos el diagnóstico va a depender de la evolución hay las manifestaciones hay pacientes que tienen lupus con un compromiso no severo es más hay pacientes que tenemos y podemos decir que se expresa fundamentalmente como por ejemplo decimos lupus neurológico hay pacientes que tienen lupus con manifestaciones neurológicas dominantes México Virginia hay gente que tiene manifestaciones neurológicas dominantes en su cuadro clínico existe el lupus que le llaman lupus nefrológico porque lo que lo que el paciente tiene manifestaciones de riñón prominentes y le llaman lupus nefrológico lupus hematológico hay pacientes que tienen manifestaciones hematológicas muy severas como pues la anemia embolítica la tomocitopenia o bien el síndrome antifosfolípico el síndrome antifosfolípico puede acompañar al lupus y es algo muy pesado muy terrible porque muchas veces cuando usted lo diagnostica es porque ya tuvo una trombosis puede acompañar el lupus el síndrome antifosfolípico se detecta por la presencia de un VDRL falso positivo pero más se confirma por la presencia de anticuerpos anticas de la pina IgG e IgM o bien anticuerpos contra contra beta do microglomer no es cierto es cierto ahorita se me está se me está cerrando la cabeza pero el síndrome antifosfolípico es muy interesante porque normalmente Virginia tú debes no debes hacer coágulos en tu sistema arterial o venoso tú debes formar coágulos cuando te cortas y nada más cuando te cortas para que se haga un trombo que evite que estés sangrando el problema el problema es que se forman trombos espontáneamente los vasos se vuelven trombogénicos normalmente el endotelio vascular es una superficie antitrombótica es una superficie perfecta que evite la trombosis pero cuando tienes antifosfolípicos tú puedes hacer trombosis que puede ser arterial o puede ser venosa la forma más común de expresión es la trombosis el infarto cerebral gente joven un neurólogo que es una persona que tiene un coágulo y tiene un hijo 25 años 30 años y tiene un infarto cerebral lo primero que le pide es anticuerpos antinucleares y le pide anticuerpos y anticuerpos vete a los chingas me olvidé perdóname me olvidé perdóname pero de repente se me cerró el foco me voy a cortar me voy a cortar quiero que veas que la forma de expresión más común en las venas es la trombosis en miembros inferiores es la forma más común de expresión de la presencia de antifosfolípidos eso es algo muy importante que hay que afrontar generalmente vamos a terminar anticobulando al paciente anticobulado generalmente es muy serio la anticobulación Virginia porque generalmente va a requerir anticobulación ¿cuánto tiempo? generalmente generalmente de por vida tiene que acompañar su vida con anticobulantes va a acompañarlo por clónicamente con warfarina o con acenocumarina por muchos años va a estar tomando no me explico no me explico es muy interesante obliga a hacer muchas cosas interesantes recuerda que la sobrevida el 90% están vivos después de 10 años la calidad de vida es impresionante yo te puedo tener pacientes mujeres con lupus que yo te digo ya tiene lupus y no lo vas a creer que están a todísima madre a todísima madre están al 100% pero excelentemente bien pero a todísima madre con la ayuda de Dios te puede te puede ok pásame la siguiente Virginia es más proporción de mujeres 9 a 1 los jóvenes muchachos pero existen los hombres no se olviden entre si sean los niños para mí lupus de niños es antes de 16 años no antes de 14 el lupus de niños es antes de 16 años ¿de acuerdo? y cuando es un niño domina las mujeres 4 a 1 hay gente que dice que 2 a 1 pero generalmente el concepto es que son 4 mujeres por un hombre en lugar de que la gente sexualmente activa es 9 a 1 y los ancianos también disminuye la gente que está allá arriba de los 50 años también puede haber lupus y disminuye y disminuye la prevalencia de la mujer y el hombre los papeles de los estrógenos es importante la génesis de lupus y de motosistémicos y hay un afecto racial muy importante recuerden que a los latinos y miembros y a los asiáticos les va más mal les va más mal dependiendo de la raza ¿de acuerdo? la siguiente muchacha Virginia te escribo tu nombre por eso te digo Virginia Virginia Vázquez porque se quedó aquí en mi pantalla no es tu nombre Virginia no veo otros nombres ya comentaron ustedes de la de la de la de la de la patogenia de la enfermedad ya comentaron ustedes el papel hormonal el papel ambiental como en el sol el sol que puede pásenme la siguiente es para no perder el tiempo fácil es de acuerdo aquí es un patrón los patrones hay una plática que yo pudiera darles a ustedes darles una una plática acerca que son los anticuerpos antimiculares que ustedes si quieren si quieren un día un sabadito yo me pudo me dedico a hablar de ustedes de anticuerpos antimiculares los anticuerpos antimiculares el más común me pasa me regresa Santito me regresa Santito Virginia este Guillermo me regresa Santito Guillermo el patrón homogéneo y lo está viendo usted el patrón homogéneo es anticuerpos antimiculares es un patrón donde se tiñe todo el núcleo este es el más común de lupus es el más común en lupus pero no no quiere decir que el patrón homogéneo correlaciona con lupus ni madre no es cierto el patrón no es el más común pero tú puedes ser tú puedes tener hepatitis autoinmune tú puedes tener patrón homogéneo tú puedes tener una tirulitis de Hashimoto y puedes tener un patrón homogéneo me explico luego lo que sigue es el patrón la siguiente siguiente ahí el patrón moteado es un patrón moteado grueso el patrón moteado grueso también te lo puede el patrón moteado sistémico te lo puede dar de acuerdo el patrón moteado generalmente está presente cuando tienes tus anticuerpos contra SM o tienes anticuerpos contra RNP o tienes anticuerpos contra SCA o anticuerpos contra SCB el SCA y el error es lo mismo el SCB y el A es lo mismo de acuerdo de acuerdo esos te pueden dar un patrón moteado pero también el lupus te puede dar patrón moteado de acuerdo muchachos un patrón anular es un patrón anular o en anillo ese patrón anular es un patrón marihuana ¿por qué es marihuana? porque yo en mi vida vi dos pinches patrón anular toda mi vida se supone que es el más orientador del lupus yo creo que es una una pendejada porque yo en mi vida patrón anular como que no mames porque yo yo reporté en muchos muchos dos patrónes anular eso significa mucho yo realmente poco patrón se supone que es el más orientador de lupus lo cual yo tengo muchas dudas el patrón el patrón que tú tienes tengas el que tengas tú tienes que si están positivos tú debes de orientar con estudios complementarios ya no es por inmunofluorescencia tú puedes orientar por ejemplo por ELISA pedir anticuerpos contra DNA nativo anti-SM y anti 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 anticuerpos contra patrina antiperribosomal estos tres estos tres patrones el anti-DNA nativo el antiperribosomal y el anti-SM son confirmatorios de lupus básicamente estos son exclusivos de lupus hay excepciones como todavía hay excepciones por ejemplo si tú tienes terapia biológica con artritis reumatoide con terapia anti-TNF que te dan te dan infleximab o te vamos a dar un tratamiento para artritis reumatoide con infleximab un porcentaje de pacientes pueden ser anticuerpos pero claro es positivo y también el anti-DNA nativo puede salir positivo ¿me explico o no me explico? es una excepción pero generalmente en una persona que tú tienes un cuadro clínico que me está tomando infleximab que no está una persona que llega contigo y tiene DNA positivos tú vas a pensar en lupus si tú estás negativo te alejas del diagnóstico de lupus debes de alejarte sin embargo hay casos que tú lo ves y no mames donde tú debes estar abusado 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 se te pela si es posible no es común pero es posible Virginia es posible no sé si me explico muchachos el patrón tienes que pedir estudios complementarios hay anticuerpos que se llama enfermedad mista de tejido conectivo que vamos a ver debe a fuerza tener altos títulos anticuerpos contra ribonicoproteína anti-RNP es un requisito serológico obligado para que tú puedas hablar de enfermedad mista de tejido conectivo si no no puedes tú decir que es una enfermedad de tejido conectivo si si muchachos me pasa la siguiente por favor el patrón anticentrómero el patrón es el nucleolar el nucleolar también está presente está presente en gente con lupus te pueden reportar el patrón nucleolar y el anticentrómero el anticentrómero ese es muy especial porque el anticentrómero es una marca de esquilodermias limitadas el anticentrómero es una marca de una patología que vamos a ver más adelante que se llama esclerome este esclerome limitada así vamos a ver más adelante el antipatrón el patrón citoplasmático contra ribosomas este este anticuerpo es exclusivo de lupus pero muy poco es muy poco frecuente un 20% de los pacientes con lupus pueden tener este anticuerpo antipérrimo somal son muy poquitos se supone que es exclusivo igual que el anti-SM que se presenta del 30% y el anti-DNA nativo que se presenta del 60% ¿me explico? ¿no me explico muchachos? cualquiera de los tres se supone que es exclusivo es exclusivo en el contexto adecuado insisto si el paciente tiene artritis y estoy dando infeclimate me puede dar anticuerpos anti-DNA nativos positivos pero tú no te vayas en la brinda porque esto es un efecto del medicamento que le estás dando el biológico que le estás dando ¿me explico? no me explico muchachos si me me pasa la siguiente este son las 11 ok de las manifestaciones cutáneas del lupus son muy interesantes recuerde recuerde que los criterios de SLEG que yo ya comentaba aumentaron mucho las lesiones de piel las lesiones del lupus se clasifican en agudas subagudas y crónicas como características fundamentales hay características histológicas fundamentales hay en todas ellas hay lo siguiente hay hiperkeratosis atrofia epidérmica muy importante es liquefacción de la membrana basal de la membrana basal de la epidermis esa lesión liquefacción de la membrana basal de la epidermis la comparte todas las lesiones que tienen en la piel los pacientes con lupus excepto el lupus profundo y el lupus tumidus el lupus tumidus no tiene esa característica de liquefacción de la membrana basal de la epidermis es una carácter que la comparten todas las lesiones excepto insisto el lupus profundo que es una paniculitis que es la paniculitis la afección del tecido celular subcutáneo de la grasa que está bajito de tu piel cuando tú te abra te rajas un brazo y vas a ver la grasita que tienes ese es el tecido celular subcutáneo ¿me explico? ¿me explico? sí está claro entonces las lesiones agudas las lesiones agudas generalmente no dejan secuelas esto tiene un rash en la ala de mariposas este rash habitualmente es persistente elevado este rash de la ala de mariposas te permite orientar mucho tu diagnóstico al lupus el tema todo sistémico y hay rash rash existe la fotosensibilidad el rash localizado que es el tema pero hay gente que tiene rash en todo su cuerpo la exposición solar le da fotosensibilidad es uno de los criterios para el lupus de la matriz sistémico originales ¿me explico? ¿me explico? las lesiones las lesiones subagudas pueden dejar mancha no dejan cicatriz y está el lupus subcutáneo anular el lupus subcureciforme y el lupus neonatal que se comporta mucho como lupus anular desde el punto de vista es que afecta a neonatos niños que acaban de no ser porque tienen grupos contra SCA o SCB tienen cualquiera de estos y esto marca la posibilidad de que tengan afecciones de piel ¿de acuerdo? me acuerdo muchachos las lesiones anulares son lesiones que sí pueden dejar mancha en cambio las lesiones profundas como es el discoide el profundo hipertrófico el pernio y el tumido pueden dejar sin cicatriz el tumido y el pernio el pernio es cuando tienen lesiones eritimato violasias particularmente en los dedos de las manos y los pies es exposición al frío cuando la persona hace mucho frío le aparecen ese tipo de lesiones y se llama pernio se llama pernio lupus pernio Daniela Daniela se llama lupus pernio yo no vi mucho lupus pernio recientemente una hermana mía vino hace como unos tres meses mi hermana y ella traía un pernio pues el frío hizo un un pernio unas lesiones eritamos eritamos atorviolasias en sus dedos explico no me explico pero no fue la fin ay que lupus no mames fue un pernio sencillo son lesiones en temas de violasias que se pueden presentar en gente con el frío lo explico no Daniela si me explico pero también puede presentar lupus estas si pueden dejar cicatrices sobre todo el disco es una tragedia para mujer que aparece en la cara y la va a desmadrar mucho la mujer porque si deja cicatrices ¿de acuerdo muchachos? muchachos la siguiente por favor doctor yo tengo una pregunta sí dime bueno respecto a lo que acabas de decir de la clasificación ¿hay el lupus ampolloso en cuál de los tres entra? ese lupus el ampolloso yo creo que entra en el agudo yo lo metería en el agudo recuerda que el lupus no me hace que te voy a enseñar te voy a decir te voy a decir te voy a decir el agudo entra el lupus el rachan a la mariposa la fotosensibilidad en todo tu cuerpo y entra la necrolisis tóxica epidérmica es una lesión de escamate la piel se pierde es como si estuvieran quemados se te cae la piel la piel es una necrolisis tóxica que es es una es una manifestación de lupus no cae el lupus el lupus ampolloso yo diría que le pondríamos yo como lupus subamuro ¿de acuerdo? Gloria ¿de acuerdo Gloria? sí, sí, sí el ampolloso sí, estoy de acuerdo el ampolloso te lo digo te lo digo Gloria Gloria que yo vi un paciente en toda mi vida vi unas lesiones ampollosas en un paciente con lupus una pacientita la vi y el diagnóstico llegó porque el dermatólogo la vio y dijo esto puede corresponder a un lupus y ella me lo mandó y efectivamente el paciente tiene lupus ¿te acuerdo Gloria? sí, sí sí, sí sí, doctor gracias ok, muchachos aquí está aquí está una imagen muy interesante lo que tú ves dice SLE SLE es lupus del dermatólogo sistémico fíjate fíjate cómo ese color azulito ligero es un color azul ligero luego dice ACLE el ACLE es lupus cutáneo agudo fíjate cómo el 90% de los pacientes se presentan en lupus sistémico es la lesión más asociada a lupus pero fíjate cómo existe el lupus cutáneo subagudo que está en el color amarillo este está el 48 o 50% de los pacientes con lupus pueden extraer tipo de lesiones pero fíjate que hay un porcentaje de SLE que no cae en lupus hay un porcentaje del amarillo que desaparece no está dentro del grupo de lupus porque hay gente que puede tener lupus cutáneo subagudo exclusivamente como un diagnóstico diferente sin implicaciones sistémicas cuando alguien habló de lupus cutáneo subagudo digo que un 40 o 50% tenían manifestaciones graves de lupus me explico exactamente pero hay un porcentaje de gente que tiene puro lupus cutáneo subagudo gloria entiendo no me explico muchachos me explico si fíjate cómo el lupus localizado el lupus crónico el discoide fíjate que está localizado un 5 a 10% de los pacientes y generalizados del 15 al 28% quiere decir que es localizado cuando la afecciones arriba del cuello y generalizado cuando la afecciones arriba y abajo del cuello fíjate que hay pacientes que pueden tener lupus y caen adentro mordiendo al basurito porque cae lupus pero hay un porcentaje de pacientes con discoide que solo tienen discoide y no tienen lupus sistémico Daniela si me explico Daniela si me explico Daniela es más no todo el mundo con discoide tiene lupus sistémico me explico no me explico fíjate una cosa la paniculitis puede estar en un 5 a 10% está mordiendo acompañando al lupus discoide pero acompañando porque ello también está acompañando al lupus sistémico me explico no me explico muchachos tú puedes tener discoide y lupus paniculitis lúpica eso quiere decir que tú puedes tener dos lesiones localizadas crónicas sin tener lupus Daniela fíjate que lupus tumidos es una pinche mentira porque el lupus no sé por qué no meten como parte de manifestación del lupus sistémico porque si tú ves el lupus tumidos el lupus tumidos no tiene cero 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 no sé quién si no metió el lupus tumidos porque cero no cabe nada es más el lupus tumidos dijimos que la lupus 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 es una característica que comparte todas las lesiones de lupus excepto en el profundo y excepto en el lupus tumidos entonces como que el tumidos el tumidos no debe caer no debe caer me explico no me explico Daniela no debe caer porque es cero 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 esto es ay ya son las dos muchachos Daniela ya son las dos de la tarde este muchachos me quedé me quedé este corto si ustedes quieren mañana si quieren si no se si no pueden otro otro día no lo echamos pero es muy interesante no sé qué opinan ustedes muchachos cómo lo hacemos porque ya son las dos de la tarde una opinión o platican y luego me dicen cómo está nosotros lo platicamos doctor nosotros lo platicamos ándele para no coincidir en una misma hora todos los grupos bueno si tenemos clases los sábados por eso si ok le platico el siguiente tema teórico es que vamos a hablar de dermatomiositis y polimiositis ¿de acuerdo Guillermo? si doctor el siguiente tema es dermatomiositis y polimiositis ¿de acuerdo? no sé si en el grupo que voy a exponer si tenga alguna duda del tema nos vemos y luego me dicen si doctor ahí le avisamos si no me por favor y de verdad que si yo quisiera hablar con ustedes de eso de lupus y ampliarme un poquito más porque quiero que quiero pues no sé yo siento yo siento que esto es muy común ustedes van a entrar en una especialidad usted tiene que hacer una especialidad no sé de qué pero es que créanme muchachos si no se rompe la madre me recae que usted está jodido está jodido si usted no se está rompiendo la madre no no está bien muchachos hay que romperse la madre o menos que yo soy un genio chingado porque yo yo soy un pendejo un pendejo pero con mucha voluntad de no ser pendejo ok nos vemos nos vemos cuando ustedes digan muchachos pero teóricamente el próximo miércoles ¿se acuerdan? gracias doctor gracias doctor gracias doctor adiós adiós muchachos gracias gracias